En Cali, ante el Deportivo Cali, y hablando de Copa Sudamericana, estamos con un campeón de Copa Sudamericana, Miguel Llanos. Todos recordamos esa gesta del cienciano del 2003, y Miguel Llanos fue uno de los futbolistas de ese cienciano del papá campeón, ¿no? Estamos con él, hoy en la Sub-18, director técnico de la Sub-18 de la San Martín, también en reservas, con Pepe Espinosa en la Universidad San Martín de Porras. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, después de tiempo, dialogar contigo, y todos contentos, porque esta campaña de Melgar en Copa Sudamericana nos está haciendo recordar muchísimo la campaña de ustedes aquí en el 2003. Bienvenido, como siempre, a Gol Perú, Miguel. Gracias, gracias por la deferencia, y sí, contentos por la campaña que está haciendo el Melgar, creo que nos está representando muy bien, y esperemos que sigan avanzando. Creo que tienen plantel, creo que están haciendo una excelente campaña, y esperemos que el día miércoles toda esa confianza que se ve dentro del campo sea restruida en un paso más en la Copa. Es verdad, un resultado interesante, ¿no? En Cali siempre es difícil sacar resultados en Colombia, recordamos ustedes que le ganaron al Nacional allá en Medellín, el gol de Paolo Maldonado, un golazo, una cucharita de Paolo Maldonado, han empatado. Mereció incluso Melgar sacar un resultado mejor anoche allá en Cali, ahora en Arequipa, y con Cuesta allá, porque Cuesta no pudo jugar por la acumulación de Marías. Anoche, con Bernardo Cuesta, con el goleador histórico de Melgar, con la altura y todo eso, ¿se podría sacar adelante el partido, Miguel? Sí, como bien lo dices, generó muchas opciones Melgar, por ahí no estuvieron muy finos en la definición, pero lo importante es que el equipo viene jugando bien, viene haciendo buenos partidos, generando situaciones de gol, que esperemos el día miércoles con el goleador, con Cuesta, se logre un resultado que nos permita a todos los peruanos seguir ilusionados con este equipo que nos está representando, que es Melgar, ¿no? Algo atípico está consiguiendo Melgar, ¿no? Que así nomás no se da. Tener paralelamente un buen desempeño en el torneo local, está puntero en la Liga 1 Bexon, le va bien a nivel internacional, algo que hace muchos años no se ve bien. Sí, es difícil. Yo creo que es un mérito de todos los trabajadores de ahí, ¿no? Desde la parte dirigencial, la utilería, el comando técnico, por ahí los trabajadores externos que apoyan en que todos los jugadores tengan de repente las mejores comodidades y condiciones que lleguen bien a los partidos, ¿no? Creo que es un mérito muy grande de tanto del plantel de jugadores como el comando técnico que esperemos que, bueno, que siga el que venga por esa senda, ¿no? Ahora, abocado a tu tarea de seguir formando futbolistas, ¿no? En un club como la San Martín que nutre a sus divisiones mayores, al equipo principal, justamente futbolistas de divisiones menores, de los juveniles, ¿no? Como está sucediendo. Ibérico, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que surgió de San Martín y ahora lo vemos brillando en el Belgar. Sí, sí, sí. La verdad que muy contento por todos los chicos que van pasando por las divisiones menores de acá de San Martín. Yo ya tengo nueve, este es mi décimo año acá en la universidad y vemos, pues, ¿no? Todos los profesores, todos los que trabajan en divisiones menores, que el trabajo que se hace es reflejado no solamente acá en el primer equipo de San Martín, sino en distintos equipos que tiene el campeonato local, ¿no? Y sí, nuestra tarea es surtir al primer equipo, creo que es la consigna, la base de esta institución, ¿no? Miguel, como siempre, muy amable. Un gusto dialogar contigo y recordar esas faenas gloriosas de cienciano y ojalá que se sigan concretando con este Melgar que nos está haciendo recordar en cierta medida al papá. Muchas gracias. Sí, sí, sí. A ti, compadre. Un abrazo. Gracias, muy amable. Miguel ya nos estuvo aquí desde la universidad San Martín. Regresamos con ustedes. Adelante, Julián y Carla. Gracias, Ramiro. Gracias también para Miguel. Diez años trabajando en la San Martín, casi siempre en fútbol de menores. Tantos nombres que vemos que han salido de la San Martín, por ejemplo, que han pasado por sus manos.